Hoy vamos a ver el siguiente tema. ¿Cómo nos organizamos en mi localidad? Estamos en el bloque 1 de la secuencia número 5. Para empezar, la maestra Constanza presentó a su grupo el siguiente texto. Punto número 1. Lee con atención. Recordando el huracán Odil, después de la tempestad, vino la calma. El mes de septiembre del año 2014 se recuerda con tristeza. Algunas familias perdieron su patrimonio, tuvieron que salir de casa a refugiarse y vivir horas de angustia. El huracán Odil afectó comunicaciones, servicios de energía eléctrica y agua potable. Hubo inundaciones, árboles y postes derribados, calles y banquetas llenas de basura y lodo. Fue difícil salir de esa situación, pero los subcalifornianos levantaron los escombros, limpiaron sus colonias, salieron a ayudar a los vecinos y surgió de nuevo una nueva comunidad que florece y guarda esas experiencias como un recuerdo lejano en el tiempo. En grupo comenten lo siguiente. ¿Cómo se recuperó su localidad después del huracán Odil? ¿Por qué fue posible? ¿Qué problemas de su localidad conocen que se hayan resuelto porque las personas se organizaron? Recordemos que desde el municipio de Los Cabos, La Paz, Comundú, Loreto y Mulejé hubo diversas afectaciones y sigue habiéndolo principalmente por los fenómenos naturales que aparecen en esta época del año, principalmente en los meses de septiembre-octubre. El huracán Odil fue una experiencia difícil en la cual, como nos narra la noticia. Ahora, ¿cómo se recuperó la localidad después del huracán? Gracias a la colaboración y participación de la ciudadanía que apoyó en todo momento con la limpieza de las calles de los hogares y aportando mano de obra en los lugares que así se requerían. ¿Por qué fue posible? Porque había disposición, ganas de hacer y recuperarse colaboración entre la sociedad. ¿Qué problemas de su localidad hayan resuelto porque las personas se organizaron? ¿Qué problemas de su localidad hayan resuelto? Sequencería con respecto a la Jenny Loll y la nota en todas las calles de la ciudad. ¿Qué problemas se con respecto a la comunidad de la specialidade? ¿Qué problemas se utilizan en todo momento más? Neal de sufera. Contaminación, agua potable, luz eléctrica. Además, ¿cómo puedes corroborar para que en tu comunidad aimeas? Aquí en Baja California Sur. Además, enriquezcas los comentarios. Aquí te ponemos algunos ejemplos de cómo nos organizamos en mi localidad. Un saludo y espero que este material te sirva.